El domingo de piñata es aquí en febrero sinónimo de concurso provincial y es que decenas y decenas de comparsas y carrozas se dan cita para elegir a las mejores y es que la originalidad es uno de los puntos clave. La Ocho Ávila no se quiere perder este concurso provincial. La comparsa infantil de Ladrada es protagonista ahora mismo y vamos a ver cómo han realizado. Hola, muy buenas. ¿Cómo han realizado el disfraz? Mi suegra. ¿Y de qué manera lo habéis hecho? Amaro. Todo amaro. Venís desde Ladrada. ¿Con qué objetivo venís aquí a febrero? ¿Con qué objetivo? A ganar algo. ¿Algún año habéis ganado? No. Bueno, pues que haya mucha suerte. Gracias. ¿Cómo se está dando esto del desfile? Para mí muy mal que pesa mucho esto, pero muy bien. ¿Cómo habéis realizado este disfraz? A uno que se le ocurrió. Y mi marido que dijo una tabla. Que es lo que pesa, pero bueno, muy bien. La verdad es que muy bien. ¿Cuántas personas conformáis esta comparsa? Somos 29. Nos faltan tres que se han puesto malos. Y llevamos así en a los 28 años. ¿Alguna cosa más? ¿El objetivo que tenéis es ganar o pasarlo bien en estos días? Pasarlo bien. No queremos ganar. No, no, no. Nosotros no nos hacemos trajes para... Yo llego a la plaza y me le quito. O sea, que premio no me van a dar. ¿A disfrutar entonces? Gracias. ¿Cómo lleváis este ritmo tan bueno? Pues mira, a base de vinito de cebreros. No se puede llevar de otra manera. ¿Cómo habéis realizado estos trajes? Pues desde el año pasado empiezas a buscar ideas por revistas. Y desde entonces empezamos a trabajar, a buscar cosas. En Marruecos, porque yo trabajo en Marruecos. Y así. ¿Todos los años os presentáis? Todos los años. Yo desde que tengo uso, de razón. Y mi hija tiene 29 años y salió con seis meses. ¿Se vive intensamente aquí el carnaval en febrero? Muchísimo. Todo el mundo. El colorido también es muy especial aquí en febrero. Os vemos muy coloristas. Sí, la verdad que sí. El color es lo que tiene que llamar en el carnaval. ¿Cómo habéis elaborado todo este vestido, todo este disfraz? Bueno, pues todo está hecho... El gorro está todo hecho a mano y luego lo demás pues a base de patrones y mucho trabajo, claro. ¿Cada año la imaginación tiene que dar rienda suelta? Sí, la verdad es que ya las ideas se nos van acabando, pero bueno, siempre encontramos alguna que nos guste. ¿Qué tiene el carnaval de febrero? ¿Es que está en especial? Bueno, pues ya lo veis vosotros mismos. ¿Qué os vamos a decir? Lo tiene todo. Además nos brilla hasta el sol. Este año estamos... Que nos salimos. Bueno, que haya mucha suerte también en el concurso. Muchas gracias. Bueno, lo importante, como dice todo el mundo, es participar. Hombre, te gustan los premios porque es la única manera que tenemos de saber que nos han valorado nuestro traje, pero... Hecho está. Bueno, pues que el esfuerzo tenga recompensas. Muchas gracias. Hasta febrero se han venido muchísimos caracoles. ¿De dónde venís? De Ávila. Uno de los ganadores aquí en Ávila. ¿Habéis pisado fuerte este año? Sí, sí. Vamos a pisar aquí más fuerte todavía. ¿Cómo se os ocurrió la idea? Bueno, pues porque tenemos un presidente que es muy bueno en ideas para carnaval. Se le ocurre un montón y le apetecía que este año hubiese colorido, alegría y bueno, pues de caracoles nos ha puesto. Y le seguimos al 100%, así que lo que él diga, allí vamos nosotros. Bueno, pues veo que la coreografía también vais a toda marcha. También se la han currado, también. Aunque somos caracoles, vamos un poquito rápido, ¿eh? Pero guay, fenomenal. Arébalo es muy presente también aquí en el carnaval de Cebreros. Os he visto con la sonrisa siempre puesta. Siempre. Nos encanta desfilar en Cebreros, como veis. Este año llevamos una fantasía que nos encanta. Somos 36 componentes y como veis el trabajo en la calle se ve de estos seis meses. Qué bueno, es que es una maravilla vernos, de verdad. Dices que a seis meses elaborando todos los trajes. Sí, todo. Lo que es cortando, elaborando lo que es el gorro y bueno, pues es una bestialidad. La verdad, estos seis meses parecemos una familia porque convivimos todos los días ahí y hay que ir haciendo cosas. Y bueno, pues como veis el trabajo es que es alucinante. Y luego el ensayo del baile también. Oh, también el ensayo. Empezamos un mes antes con Eva, nuestra coreógrafa. Y bueno, pues como veis llevamos el colorido del carnaval y también el furor que tenemos nosotros de salir. Bueno, pues a ver si cae algún premio también. Bueno, eso no pasa nada. Yo con representar, bueno nosotros con representar a Arébalo a nuestra ciudad, estamos encantados. Es un premio grandísimo. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! Desde el tiemblo también muy presentes aquí en febrero. Sí, sí, siempre, casi todos los años. ¿Cuántas personas conformáis esta comparsa y de qué vais disfrazadas? Vamos disfrazadas de ajedrez. Bueno, blanco y negro, pero vamos de ajedrez. Y venimos 20 personas. ¿La coreografía y los trajes han sido difíciles de elaborar? Bueno, un poquito. Entretenido, entretenido. Bueno, a ver si hay recompensa, al menos. Al menos. El parchís, juego tradicional de Rosalla, también está en este car. El parchís, decimos, que también está aquí muy protagonista en el carnaval. El parchís es lo más. ¿Qué es lo que hay? Me como una y me cuento 20. Me como una y tiro porque me toca. Eso es la oca. Eso es la oca, Mariel. Ah, bueno, pues me como 20. ¿Cómo surgió la idea de en esta ocasión vestir hortéis? Pues porque no teníamos otra, así sinceramente. El circo también aquí en Febreros. ¿De dónde venís? ¿Sois de aquí de Febreros? Somos de Febreros, sí. ¿Cómo ha surgido la idea de elaborar este gran circo? Es un grupo de amigos y siempre, aunque no salgamos a ganar, salimos a divertirnos. Y hemos dicho, pues el circo y que disfruten los niños, que ya tenemos niños y todo. Así ha surgido. Ahora ya pensáis, como tenéis niños, en un disfraz adecuado para todos. Para todos, sí. Nada más que hemos elegido un disfraz para el frío. Te lo estás viendo muy bueno. Pues hay que disfrutar mucho, ¿no? Con un día estupendo que ha salido. Así es. Nos encanta disfrutar los carnavales, día, noche, nos da igual todo. Y que vengan también de otros lugares. De otros pueblos a disfrutar con nosotros. El color verde es protagonista aquí ahora en Febreros. ¿En qué carroza estamos? Estamos en la fiesta de San Patricio, la fiesta de la cerveza y la arnesa. ¿Por qué habéis decidido celebrar esa fiesta de la cerveza? Pues porque a nosotros siempre nos ha gustado mucho colorido y mucho movimiento de falda. Y decidimos que ese verde nos gustaba. Y dijimos, pues a por él. Y ahí nos hemos quedado. ¿Todos los años venís aquí a Febreros a disfrutar del carnaval? Sí, nosotros somos de aquí, todos. Somos como unos 50. Algunos nos vienen de Madrid, pero somos un grupo de todos de aquí. ¿Otros años de qué os habéis disfrazado? Pues hemos tenido de catapantasmas, de trol, de cíngaras, de un montón. Cada año la imaginación a tope. Sí, el que se le ocurra una idea se vota y ahí la decisión de todos, pues decidimos. El lado oscuro. El lado oscuro ha llegado hasta aquí, hasta Febreros. ¿Por qué el lado oscuro este año? Siempre somos malos. Siempre somos malos, por eso. ¡Toma guapo! Somos malos siempre. Pues nos gusta más el lado oscuro que los buenos. ¿Cuántos sois? Somos unos 20 aproximadamente. Bueno, con muchas ganas también de llevaros algún premio. No, el premio da igual, pero hace un calor aquí dentro que no te lo puedes imaginar. No te lo puedo imaginar. Bueno, a disfrutar dentro de lo posible. No, pero que lo paséis bien vosotros también. Sí, también. Gracias. ¿De qué os habéis disfrazado? Pues vamos un poco homenajeando al Quijote. Creo que la carroza va muy enfocada un poco a la diversión, a la locura, al desparrame sobre todo. Y desde luego a salirse un poco de los patrones de ir rectos en el carnaval. Yo creo que el carnaval es disfrutar al máximo. ¿Y esa locura de la que me hablas está dentro de esta jaula? Por supuesto que sí. ¿De qué manera? Uy, ¿de qué manera? Convirtiéndose de persona lo primero. Y luego evidentemente haciéndolo pasar a la gente lo más agradable posible. Domingo de piñata, domingo de concurso provincial de carnaval aquí en febreros y todo un éxito, Pedro. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque el día ha sido un día espectacular. Ha acompañado. Allá a partir de mañana que empieza a llover, qué buena falta hace. Pero hasta hoy nos ha respetado. Junto con eso ha habido una participación, una influencia de gente a ver el desfile que es muy grande. Desde luego el número de participantes también lo ha sido. Y los municipios que han venido es un número muy alto. Y sobre todo la ilusión y la entrega de la gente de febreros que es la que hace posible el carnaval. Yo sí quisiera resaltar la colaboración de Protección Civil, de Cruz Roja, de la Guardia Civil, de los empleados del ayuntamiento. En fin, toda esta serie de personas que hacen posible que haya tanta gente hoy de toda la provincia. Que es para nosotros un honor divirtiéndose en febreros, en nuestro pueblo. Un desfile de más de dos horas de desfile en el que la gente ha estado hasta el final. Bueno, tres horas y media en concreto. Ha empezado a las doce y ha terminado a las tres y media. Era mucha gente desfilando y luego también a la gente que hace y que tanto tiempo está trabajando para conseguir una comparsa y una carroza. Le gusta también ver y disfrutar de esa posibilidad de que mucha gente que está a lo largo del recorrido pueda verles esas composiciones que hacen y toda la coreografía que llevan. Nos decían los participantes precisamente eso. Que no vienen con el objetivo de ganar, sino de que se les vea y de disfrutar de este día aquí. Bueno, el obrero siempre ha sido un pueblo acogedor. Un pueblo de fiesta. Tanto en verano como en carnavales siempre se ha distinguido por ser un pueblo con buen ambiente. No ha habido nunca problemas en las fiestas y eso también lo sabe la gente. La gente aquí es muy participativa y muy jovial y desde luego, claro, puedes hacer una carroza, una comparsa en algún lugar, pero te gusta ir al sitio donde están todos los demás, puedes ver lo que han hecho los demás y todos vienen a ver lo que has hecho tú. Por lo tanto, ese es el escenario de la venida a la constitución de febreros en la Plaza de España. Y la gente ya esperando el próximo año, ya poniendo la maquinaria, la mentalidad, maquinando a ver qué disfraz hacer. Sí, eso desde luego. Eso ya serán los ciudadanos los que se encarguen de ver quién está haciendo entrevistas de este tipo. Pero desde luego, en todo caso, como ciudadano de este municipio, estemos donde estemos, haremos lo posible para que este carnaval vaya a más. Inicie ya ese expediente necesario de declaración de interés turístico nacional porque febreros y Castilla, León y Ávila bien merecen que este carnaval tenga ese reconocimiento, que será un reconocimiento a todas las vecinas y vecinos de febrero. Pues a ver si lo conseguimos. Vamos a ver, nos ayudaremos y vosotros desde luego. En pleno movimiento hemos pillado a esta carroza. ¿De qué carroza se trata? Bueno, pues es un Holly Elephant, un elefante hindú en plena fiesta Holly. Por eso hay tanto colorido y tantos brillos. Y nada, tenemos una coreografía muy marchosa que anima a todo el mundo que es de lo que se trata, de pasárselo bien. ¿Por qué habéis elegido esta temática? Bueno, hace tiempo que queríamos hacer un elefante, pero queríamos que fuera algo muy extravagante, ¿no? Que no fuera un simple elefante de la selva, o sea, de la sabana. Y bueno, pues se nos ocurrió que la India tiene un montón de colorido y por eso fue. ¿Lleváis meses trabajando en esta carroza? Sí, sí, varios meses. La idea me imagino que la ponéis todos en común hasta que llegáis a un acuerdo. Sí, suelen tener varias ideas y se exponen y se decide. Última carroza de este concurso provincial de Cebreros. ¿De dónde venís? De Arenas de San Pedro. Y desde Arenas de San Pedro, ¿qué carroza? El niño del palacio y trolos de más. Unos trolos muy divertidos por lo que veo. Sí, la verdad es que sí, este año había alguno que quería vestirse de horroroso y yo creo que lo hemos conseguido, ¿no? ¿Cómo surgió esa idea? Al final me imagino que os ponéis de acuerdo y sale, en este caso, este disfraz. Bueno, uno de los participantes dice que quiere vestirse, que está deseando vestirse de troll. Desde hace mucho tiempo. Y otro compañero vino con una muestra de lo que podía ser y nos pusimos a trabajo con ello y hemos sacado esto. ¿Tenéis ganas de ganar algún premio o no venís con ese objetivo? Venimos principalmente a divertirnos y a conocer lo que no lo conocíamos. ¡Gracias! 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 Aquí termina este concurso provincial del carnaval en este domingo de piñata en febrero. En la 8 de Vila nos lo hemos pasado estupendamente en este carnaval. Al próximo año volveremos seguro.